Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y hoy vamos a ver esta tenaza de armador de la marca NIPEX. Vamos a ver cómo se comporta, qué características tiene y en qué se diferencia con otro tipo de herramientas. Así que bueno, vamos a ver el vídeo y espero les guste. Es una tenaza de armador, básicamente utilizada por cementista. El modelo es tipo rusa, le dicen. Es el diseño que tiene esta tenaza. El número de modelo es el 9914300. Ahí dice 991300, pero en la caja dice 9914300. Fabricada en acero y templada en varias etapas. El acabado de la herramienta es niquelado, lo que le otorga una mayor resistencia a la corrosión. Las terminaciones, característica de NIPEX. Pulida, brillante, impecable, por donde la mires. El peso de la herramienta es de 515 gramos. El área de corte es de 25 milímetros. Los filos son templados con láser, logrando una dureza Rockwell D61. La forma de la herramienta tiene un porqué. Fíjense. Con esta tenaza nosotros hacemos un 25% menos de fuerza a la hora de querer realizar un corte. ¿A qué se debe? A que la distancia que hay entre el filo y el centro del pivot de la herramienta es menor que en otras. Acá en este caso es de 20 milímetros aproximadamente. Ahora la vamos a comparar con otra herramienta, con otra tenaza que tengo, que la verdad que es de una calidad también increíble y es la que más utilizan acá los cementistas. Estamos hablando que en este caso tiene alrededor de 26 milímetros. Y fíjense la forma que tiene la herramienta. ¿Sí? Tiene como una forma media curva. Esta no. Esta parte más gruesa, ¿qué hace? Amortiguar el corte. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a reducir el golpe, el golpe brusco que se produce a la hora de cortar un alambre o de cortar un material grueso y no va a trasladar o va a disminuir el traspaso de esa vibración a las manos. ¿Sí? Que después se puede ver reflejado a lo largo del tiempo con problemas en las articulaciones y demás porque convengamos que las personas que se dedican a utilizar este tipo de herramienta están todo el día o cortando alambre, girando, trenzando y demás. Esta también es una tenaza utilizada también por cementistas, ¿no? Tiene un área de corte y un área plana. ¿Para qué sirve esto? Se llama de medio punto. Con esta parte podemos cortar y con esta parte podemos, al tener un espesor más grueso, torsionar un alambre y evitando que se rompa fácilmente. Vamos a pesar las otras herramientas. Esta que es de la marca Tres Puntos pesa 702 gramos. Es un poquito más pesada que la Nipex, pero ¿qué pasa? Es mucho más grande. Y esta no llega a los 400 gramos. También existe otro tipo de tenazas que son las de carpintería o las de carpintero. Hay de distintas medidas, distintas longitudes y también distintas formas porque esta también es de Nipex y tiene otra formita también muy parecida al modelo ruso. Pero más adelante vamos a hacer una revisión también de estas herramientas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar cómo corta esta tenaza. Impresionante el filo que tiene. Es un cordón de zapatilla. De los botines de seguridad. Fíjense acá. Es como que le cuesta, por ahí, poder cortarlo del todo. Obviamente lo corta, ¿sí? Traccionándolo y haciendo un poquitito más de fuerza. Pero el filo que tiene la otra es increíble. Y esta, bueno, nada. Le cuesta muchísimo poderlo cortar. Obviamente no es para cortar un cordón. Pero lo que yo les quiero mostrar es el filo que tiene. No es por nada, pero es característico de Nipex en los alicates, en lo corta, peda en una tenaza. Impresionante. Fíjense esto. ¿Se escuchó el ruido? Es una gilet. Miren cómo corta. Impresionante. Obviamente no es para cortar papel, ¿no? Pero fíjense esta, da tres puntos. No tiene el mismo filo que tiene la otra, el mismo ángulo de corte. Y de vuelta ya sé que me van a decir que un cementista o un constructor no va a estar cortando un papel en la obra. Y la va a estar usando para cortar alambre. Esta lo cortó, pero como que lo desgarró. Y bueno, y esta lamentablemente no corta este tipo de materiales. Sí, el alambre te lo va a cortar. Y tenés que hacer mucho más fuerza que con la tres puntos y nada que ver con la Nipex. Pero ahora sí, vamos a arrancar cortando los materiales que realmente tenemos que cortar. Alambre de fardo. No se hace nada de fuerza. Simplemente se cierra la mano y se corta. Acá en este caso tengo que hacer un poquito más de fuerza, nada más. Y la longitud de la herramienta es un tanto más larga. Con esta sin ningún tipo de problema. Y acá podemos apreciar la diferencia de tamaño. Ahora lo que voy a hacer es cortar alambre tipo San Martín. Sin esfuerzo y sin ningún tipo de problema. Al igual que con esta. Lo que pasa es que le tenés que dar a penitas un poquito más. Tenés que hacer un poquito más de fuerza, nada más. Esto es alambre galvanizado de la malla cima 50-50. También lo corta sin ningún tipo de problema. Haciendo un poquitín de fuerza. Pero apenas, apenas. Y acá con esta. Es como pasó con el otro alambre. Cerrar la mano y que se corte. Impresionante. No se marcó en ningún lado. Los filos se encuentran en perfectas condiciones. Y vamos a hacer la pruebita. A ver si sigue cortando de la misma manera. Yo la verdad estoy sorprendido con el filo de esta tenaza. La otra, el modelo anterior que tenía el manguito rojo que le mostré. Yo la uso para cortar los tapacantos. Es buenísimo para eso. De eso que se pegan en la plancha para la melamina. Con eso. Y esta tiene, al tener 30 centímetros. Es re cómoda. Tenés un buen brazo de palanca a la hora de querer sacar un clavo. Esta es lo que tiene. Que tiene una cabeza como más redondeada. Y permite que salga mucho más fácil. Pero esta, la verdad, también. Salen los clavos sin ningún tipo de problema. Igual la madera esta también es re contra blanda. No convengamos eso. Esto es para lo que fue diseñada y fabricada esta herramienta. Para cortar y torcer y trenzar alambres. Para un encofrado, para una columna y demás. Así que bueno gente. Hasta acá el video. Espero les sea de utilidad. Déjenme en los comentarios si conocían la herramienta. Si la habían visto. Si la usaron. Qué experiencia tienen al respecto con este tipo de modelo de tenazas. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo.